Ella puso las patas arriba del guardabar Podemos pasear juntos por cinco gambas Mientras se acomodaba toda esa montaña de tetas Mal puerto mami, le dije, siempre que viajo vuelvo solo ¿Podés dejarme donde se te cae? Sonrió con tres dientes y empezó a arrastrarme Entonces subimos 39 escalones Ella pateó una puerta Y yo apagué casi todas las luces de este cuarto roñoso No voy a estar Cuando chistes Voy a irme Antes de las sirenas Sácate todo mi amor ¿Quieres ducharte? ¿Te gustan mis medias? ¿Te gustan mis medias? Lo vas a llevar mucho tiempo Unos tajitos Unirla y hundirlas No tengo apuro, bebé Esta noche Esta noche La fiesta Va a ser Feroz No tengo apuro, mi amor Esta noche Mi fiesta Es tu fiesta Hagámoslo Hagámoslo Arriba y abajo Te duele bastante Yo te amuse No grites tan rápido Si el viaje Si el viaje Apenas empieza El paisaje es hermoso Tus medias Son hermosas Y es hermosa Tu sangre Tu mano se ahorca en la mía Y estás gritando Tu sangre Tu sangre Si arruga Nel techo Y yo estoy limando Con mi cuchillo Tu carne Tu carne Abajo y arriba La fiesta Se llena de dimas Abajo y arriba Y arriba Hay 자기 Y arriba Arriba La fiesta Se llena de tripas Abajo y arriba La fiesta Se llena de tripas Nadie diga más Arriba y abajo La danza se pone más roja Tu cara es un modo asustado Yo soy la jaula Este es mi juego favorito ¿Y cuál es el tuyo? ¿Jugas pañado? Tu sombra se arruga en el techo Y estás perdiendo Tu mano se ahorca la tía Y yo estoy limando, limando Yo mi cuchillo Y yo estoy limando, limando Y yo estoy limando, limando Y en el baño me di una ducha Ella enchastrada en las sábanas gritando Y yo de puta En la heladera quedaban tres cervezas tibias En quince minutos Salí en tren a Rosario Y yo no estaba lejos Le dejé las cinco gambas Arriba del corpiño Y le dije Y le dije Cuando estoy borracho No me salen las vocales Y me fui justo antes En la primera sirena Y me fui justo antes Y yo la primera sirena